Yo ahora mismo, que vivo solo, no soy una figura antisocial. Pensaba que yo soy convividor de profesión. El hogar es estar normalmente rodeado de gente a la que tú quieres y que te quiere. La familia del futuro, ¿cómo será? Ya existen tantos modelos de familia como personas. El mejor día del año para estar en familia es hoy. Las hijas, los yernos, las nueras, los nietos. Somos 76 de familia. Nos acaban de informar de que mientras hablas has tenido otro nieto. Estamos hechos para convivir. Los futuros son preguntas. Mira el debate completo en futuros.bancosabadell.com Sabadell, estar donde estés.